Citizen modelo BJ6500 John 21A Este reloj pertenece a la familia Chandler y les comento las características Viene con una correa de piel en color café Esfera en acero inoxidable con todos los marcadores en color negro El dial es en color veggie y el movimiento seco drive Viene con un indicador de reserva de energía Cristal mineral antirreflejante Además de que tiene una resistencia al agua de 50 metros La medida de la caja es de 41 milímetros Y este reloj nos encanta El diseño es totalmente funcional Y es totalmente recomendable por DCM Store